Música 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 ¡Gracias! Rumor del silencio herido, por el canto de alguna halla, o el silbo de algún mioncito, me va volviendo a las casas. ¡Gracias! Rumor del silencio herido, callada sabe que vuela, recogando en la distancia, sus sueños se echó mi nieta, mirada de los que recibe un rey, de los que dan su grito, que habla con prudencia de las cosas que han perdido. ¡Gracias! Rumor del silencio herido, con prudencia de las cosas que han perdido, que habla con prudencia de las cosas que han perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!